Hola amigos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pues aquí llegando a pescar otra vez Lleva un domingo hoy Más o menos entre 6.30 de la mañana, está un poco oscuro Y no me quería levantar, pero dije, no, voy un rato a darles de comer a los pescados Porque si no, se me pueden morir de hambre, se me pueden poner flacos Órale pues amigos, pues miren si ahí llegaron unos pescados o algo así Ahí les pongo el video para que lo chequen un rato ahí, para que no estén aburridos ustedes tampoco en su casa Algo tienen que ver, puro deporte y sano Ok, hasta luego pues y cuídense a todos, que estén muy bien, hasta luego Pues como ya están muy gordos los pescados Ahora les traje chicharo, para que se alivianen Les voy a poner a dieta hoy porque Se me están poniéndome gorditos No los quiero tan muy gordos Más o menos, nomás Ahí está el primero Quiere decir que sí ahí, ¿verdad? Más o menos, no, 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 no Más o menos, no, 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 no Ok, diles que vengan porque aquí estoy ahorita, solo vengo de comer, órale Si no te agarro la otra vez y te llevo No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, gracias pues. Gracias.